¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a continuar con la predicción de horóscopos para el 2023. Esta vez le toca a Acuario. Y bueno, les quiero mencionar varias cosas. Uno es que hubo un sorteo, por eso los horóscopos están en desorden. Cada semana, el día viernes, van a estar saliendo los horóscopos. Vamos a terminar el día 23 de diciembre. Precisamente se hizo el sorteo para que Pisces no fuera quien tuviera que esperar hasta el día 23 para saber qué iba a suceder el siguiente año. También que estoy utilizando la energía grupal, la energía comunitaria de los signos zodiacales, por lo que habrá cosas que no te resuenen. Y está bien. Si es así, únicamente deja ir lo que sea que te estoy diciendo. También habrá cosas que no te gusten, a lo mejor, dentro de las predicciones. Si es así, empieza precisamente el día de hoy a cambiar para que para el siguiente año no sea lo que yo te estoy diciendo y sea algo mucho mejor. Vamos a dar predicciones de salud, dinero y amor, que son las tres que considero que son las más importantes, o creo que consideramos todas las más importantes. Y vamos a iniciar precisamente acuario con el área de la salud. Vamos a ver entonces. Salud. Dolores de espalda para ti. Bien, vamos a ir viendo. Dolores de espalda es lo que más nos marca aquí. Mala circulación, es decir, que se nos hacen moretones muy fácilmente, o que incluso ya tienen varices, puede ser moretones, hormigo en las piernas, mala circulación en general. También aquí nos habla de anemia, dolores de cabeza, posible problema en los riñones y también de alergia, ya se los mencioné, ¿verdad? Alergia, anemia. Sí. Y aquí también nos habla otra vez de posible problema en los riñones, pérdida gradual de la vista y el oído, tendencia, no, no tendencia, diabetes y presión arterial alta. Recuerden que lo que yo les estoy diciendo va a ir ocurriendo durante el año, no les estoy dando un tiempo específico porque no lo sabemos, no lo estoy sacando de esta manera, así es que no sabemos en qué momento puedan enfermarse de estas cosas. Así es que, por ejemplo, de lo de diabetes y presión arterial alta, pues nosotros lo podemos prevenir, los riñones también, tomando agua, haciendo ejercicio, presión arterial alta relajándonos, la diabetes dejando de comer dulce, o sea, todo esto lo podemos ir previniendo, así es que yo les diría que sí sería bueno, si tienen oportunidad, que pues evalúen justo así como que lo que están haciendo, lo que está pasando, entonces pues de esta manera puedan tener como una mejor salud para el siguiente año. Ahora, en lo que es la cuestión de el amor, vamos a ver cómo nos va en el amor. En el amor, para algunos de ustedes, nos habla que están dentro de una relación en donde ha habido alguna traición o infidelidad, por lo cual ustedes han estado pensando mucho y considerando mucho el mejor irse, mejor dejar esa relación, que consideraría yo que sería la mejor opción para ustedes. Y aquí nos habla que, aunque al principio vas a estar como muy estresado precisamente por esa parte de que, pues no querías a lo mejor terminar la relación como tal, pero será a lo mejor para ti, nos habla de un nuevo inicio, una nueva relación que inicia y donde esa nueva relación va a ser buena durante unos meses, pero después, si sigues con la misma energía que tenías antes en la relación anterior, vas a volver a traer un... ¿cómo se llama? Vas a volver a traer esa infidelidad a tu vida. Entonces, necesitas como que cambiar tu energía para que precisamente eso no te suceda, ¿vale? Y por último, nos vamos con la cuestión del dinero. ¿Sí, ya lo dije? A ver, espérenme. Sí, nos falta la cuestión del dinero. En la cuestión del dinero, vamos a ver, cuestión de dinero. Ok. En la cuestión del dinero, no veo que haya mucha estabilidad, al menos no durante este año en la cuestión económica. No sale que vas a tener gastos que no tenías planeados, pero también tú estarás haciendo gastos que no necesitas. Vas a estar sintiendo que trabajas mucho y ganas poco, pero siento que es más como la manera en la que administras el dinero que realmente el que no te alcance. Si tú administraras bien tu dinero, aquí nos habla que te iría muy, muy, muy bien económicamente. Tendrías dinero para todo y no tendrías que estar angustiado ni preocupado por la cuestión económica. Para los que ya me conocen, saben que yo dentro de las lecturas siempre hago una lectura interactiva. Esto quiere decir que ustedes hacen una pregunta cuya respuesta sea un sí o un no. Y les voy a dar dos opciones. Entonces, de esas dos opciones, tú seleccionas una y esa será entonces la respuesta a tu pregunta, ¿vale? Y pues bueno, vamos a ver. Espero que ya hayas pensado en cuál es tu pregunta. Y esta es la opción número uno. Y esta es la opción número dos. Para aquellos que seleccionaron la opción número uno, la respuesta es un sí. Y para aquellos que seleccionaron la opción número dos, también la respuesta es un sí. Por último, nos vamos a ir a los números de la suerte del año. Les voy a dar tres números que van a ser esos números de la suerte que van a tener durante el año. Y vamos a ver. Recuerden que empezando en enero de 2023, voy a regresar con esos horóscopos semanales, donde también les daba el número de la suerte cada semana. El primer número de la suerte es el número nueve. Vamos a ver los otros. El siete. El cuatro, que fue el que se cayó. Número cuatro, ¿vale? Cuatro, siete y nueve son los números de la suerte que van a tener ustedes este año. Recuerden que los pueden estar utilizando durante todo el año. Y pues bueno, espero que les haya gustado el horóscopo. Y nos vemos pronto en más predicciones y más videos. Sat Nam. Namaste.